¡Buenas noches! Soy su querido Robot Man Bot y seguimos revisando y resumiendo los X-Men, ya que les debo mucho por mi infancia y mira esas visitas papá. Yo le doy a la gente y al algoritmo lo que quieren. Para los que no recordaban la serie anterior, Magneto le confiesa su amor al profesor. ¿Cuánto amas a Charles Javier? ¿Cómo te atreves a preguntarme? Era mi único amigo, le debo mi vida. Ah, como amigo. Ocurre la quinta temporada de Bajo Presupuesto y por último los marcianitos se llevan su dolor para curarlo de su padecimiento. Es así como pasan los años y llegamos a X-Men 97, donde conocemos al primer mutante nuevo, Roberto Cedinho, es decir, Da Silva. A diferencia del primero que se queda con la mamá de Oliver, el interés amoroso de este Robertinho será Jubilo o Jubilee, cuyo poder es lanzar fuegos artificiales para avisar que llegó a la mercadería. Directo de AliExpress, Roberto es rescatado por los hombres X, de una organización antimutante. Ya que la pelea entre mutantes y humanos se ha agravado durante la ausencia de Javier, con esta organización volviendo a utilizar sentinelas. Alguna vez temidos enemigos que ni Magneto podía hacer frente, pero ahora son un chiste. Hablando del imán, regresa, restregándole en el hocico a los X-Men, que el pelado le había dejado toda la escuela. Y más importante aún, las monedas. Diciéndolo de una manera muy maliciosa, cuando lo único que quería era redimirse. Claro que funcionaba para el cliffhanger, o tremendo bait, para que la gente siguiera viendo esta serie. Se lo perdono, porque esta es tremenda obra maestra. Seguimos con el arco de redención de Magneto, con su discurso delante de la ONU. Alegando que él fue malvado, sí. Pero era solo porque también habían sido malitos con él. Oh, y su gente. ¿Merece su redención Magneto? ¿O sus crímenes? No tiene justificación a pesar de todo. Pues no sé, este no es un canal de juicios. Tan solo si hubiese uno. Pues están de suerte, porque ha nacido Tribunal Friki. Donde juzgaremos personajes para ver si son culpables o no, de sus actos. Más información pronto, fin de la pausa publicitaria. Los antimutantes atacan el juicio de Ace Attorney e ingresan al tribunal disparando con un rayito neutralizador de poderes. El cual le pega justo a la tormenta, cancelando su efecto de carta. Dejándola inutilizada por el bien del guión, ya que está bastante rota. Necesitaban que los demás personajes brillasen como Jubilee y sus rayitos. Irónicamente, esto le da la razón a Magneto. Sobre que los humanos nunca aceptarán a los mutantes dentro de los suyos. A pesar de esto, Magneto decide tener fe. Por última vez, en el plan del Profesor X. Haciendo las paces con los humanos. Y dedicarse más o menos a tomar el lugar pacifista de su gran amigo pelado. Mientras, este se está pegando la media cumbia intergaláctica con las marcianitas. Los calladitos son los peores. Otros que se pegaron una buena son Gin y Cíclope. Quienes se han convertido en papitos. Lamentablemente, esto se transformará en un triángulo amoroso. Cuando llegue la verdadera Jean Grey. ¡Esto ya lo he visto! ¿Será un indicio que se vi en Spider-Man 97? Lo veremos en un siguiente video. La que se había convertido en Mami. Era solo un clon. ¿La verdadera era la recién llegada? Cíclope piensa, premio doble. Que pardo dijo, por fin me toca. Pero lo más importante es lo que dice Bestia. Mencionando que ambas son idénticas. Y no puede discernir. Quien es el clon y quien es la verdadera. Quien sí puede es Siniestro. El creador de la clon. Controlándola para convertirla en malvada. La reina duende. Ay, solo son bonitos, solo son bonitos. Pero ñam ñam. La clon se roba la bendición. Y se la lleva a Siniestro para exponerlo a experimentos. Los cuales lo dejan con un extraño tecnovirus. La clon se vuelve buena de nuevo. Y junto a los X-Men rescatan a su hijito. Cuyo único método para curarlo es viajar al futuro. Por lo que se lo dejan al buen Bishop. Quien solo tiene carga para un viaje en el tiempo. Y justo, pero justo para solo dos personas. Ah, primer guionazo de la serie. Pero este show es tan buenardo que le perdono todo. Además, hay que aceptar que los viajes en el tiempo nunca tendrán sentido. La clon de Jin se cambia el nombre a Madeline. Para hacerla más fácil de reconocer. Tanto para los X-Men como para nosotros. Aunque la muchacha está destruida por dejar su vida atrás. Le volverá la sonrisa al rostro. Cuando consiga tremendo trabajo como embajadora de la ONU. En Genosha. La nación mutante. La cual está más viva que nunca. Ya que ahora forma parte de las Naciones Unidas. Y para celebrarlo. Se pega en el tremendo Mambo. Donde veremos desarrollarse la telenovela de Titania. Descubriendo que tiene un amorío con el mismísimo Magneto. Ah, las altapazas. Y esto es debido a que es la única persona. A la que ha podido tocar Roach. Ya que Magneto puede crear un campo de fuerza. O sea, podríamos decir que cuando están en la intimidad. Magneto puede crear un campo de fuerza. Alrededor de su manito para acariciarla. El Monami descubre esta curiosa relación. Así que lo único que le puede ofrecer. Por ahora Roach. Es solamente su amistad. Por lo que Roach se va con su peor es nada. ¿Por qué es lo que le queda? Para después decirle durante el cumbión. Que ha elegido a Gambito. Uff. Seguimos con la telenovela. Y esta vez la Jean Grey de Genosha. Le empieza a hacer ojitos a lobesno. Que en este mundo. Ellos no pueden amarse. Y que Jean Grey siempre será del Cíclope. No. Pero aprovecha hombre. Ella si quiere. Esa aguja dinámica. No verá acción hoy. Por otro lado la Jean Grey de Genosha. Está hablando telepáticamente con Cíclope. Y la Jean Grey real está celosa por eso. Dime cuánto tiempo llevan haciéndolo. Un mes. Vaya. Doble sentido. Tanta telenovela en tan poco tiempo. Necesito algo de acción. Pues cuidado con lo que pides. Porque los sentinelas. Por fin dejan de ser un chiste. Y vuelven a dar pavor. Cuando llega el mismísimo sentinela colosal. A destruir toda Genosha. En uno de los mejores episodios. En una serie de superhéroes. Arrasando con todo a su paso. Al ver esto. Magneto vuelve a convertirse en un villano. Prometiendo venganza contra la humanidad. Por este ataque sin corazón hacia los suyos. Protegiendo a su pueblo con su propia vida. Mientras los mutantes harán lo mismo. Intentando salvar al mayor número de víctimas posibles. Pero un mutante destaca de entre los demás. El épico Gambito. Quien arriesga su vida para salvar. No solo a su monchegui. Sino que a toda Genosha. Utilizando su poder de imbuir energía cinética. Utilizando el metal que yacía en su herida. Pero que momento más épico. No solo por la utilización de sus poderes. Sino por el escenario épico de sacrificio. Que hace que nos enamoremos del buen Gambito. Que no fue muy relevante en la serie anterior. Quienes todos recuerdan por el Monami. Pero nadie por un capítulo en especial. Y por eso solo lo utilizaron como sacrificio. Porque había mucho personaje en la serie actual. No. No, no, no. Era broma, era broma. Un grande, el Gambito. Este acontecimiento es un punto de inflexión. En la serie. Empezando a desatarse el conflicto entre los humanos y mutantes. Dándole la razón a Magneto. Todos nuestros héroes están destrozados. Sin embargo la que está peor es la Rogue. Quien no solo ha perdido uno. Sino que dos. Peores es nada. Demasiada telenovela y de la cebollenta. Pero al igual que a Popeye le daba poder la espinaca. A Rogue le da poder la cebolla. Y va directo a partirle el hocico al ejército. Sospechando que los nuevos sentinelas son de su creación. En donde hace el cambio al General Ross. Quien no está allí porque sí. Porque el guión de esta serie es buenarda. Su misión es aclarar que esta base fue hecha para contener al mismísimo Hulk. Haciéndonos ver como televidentes. Que la Rogue. Le podría partir el hocico al enojón de verde. Pero no a Capitán América. Porque viene a detenerla. Diciendo que si quiere vengarse. Que lo haga por la burocracia correspondiente. Llenando formularios. La Rogue le responde. Así que chistosito el muy conchito. Y le manda el frisbee volando. Allá va volando como un chileón de dólares en Vibranium. Por culpa del comediante. La Rogue queda el doble de picada. Yendo a buscar al mismísimo Bolívar Trask. El creador original del molde maestro. La literal impresora de sentinelas. Impresora como mi cómic. La impresora de utopías. La cual es un éxito en Chile, México, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay. Y en Maca Plus Creators. Donde está en segundo lugar. Muchas gracias por el apoyo. Fin del espacio publicitario. Pero mientras otros sufren. Otros aplauden. Ya que Torment inició su viaje de descubrimiento. Que hacer con su vida ahora que no tiene poderes. Y es una simple humana. Es allí cuando conoce a su nuevo amor. Hors. Lamentablemente él era el creador de los collares inhibidores. Cuyo poder es el mismo del rayito láser que hirió a Tormenta. Dejándola totalmente inhabilitada. Por lo cual está toda dolida. Está entre el amor y el odio. Pero Forge le dice que eso es bueno. Porque él es el único que puede revertir los efectos inhibidores. Así que luego de un arco de telenovela. De amor-odio. Tormenta recupera sus poderes. Evolucionando a su forma de X-Men Evolution. Y con nuevo novio. Otra que está con nueva novia. Es el supuestamente enfermito. Quien no ha vuelto a la tierra. Porque está con la reina Lilandra. El profesor estaba aplicando la vieja técnica. De hacerse el enfermito para no ir a clases. Que vergüenza. Viniendo de un profesor. Y esa excusa podría volverse eterna. Ya que la hermana de Lilandra no quiere que terminen en una luna de miel. Lo que podría ser en forma literal. Porque están en el espacio. Ja ja. Es un murcilago chico que viene el de fan de mi casa. No nos vemos nunca. Los dos trabajamos en ocho. Por lo que le pide a Lilandra una prueba de lealtad. Por parte del profesor. Si quiere ser su cuñado. Tendrá que borrar todas y cada una de sus memorias. Provenientes de la tierra. Incluyendo a sus queridos alumnos. El pelado piensa. Con esta familia mejor me quedo soltero. Escapando a la tierra. Y también porque ha sentido. El fin de uno de sus hijos. El gambito. Volviendo a su hogar. Antes de que Rogue se vuelva chango. Quien llega a partir hocicos. Pero nada sea presagiar. Que al Bolívar Trask. Le vino el remordimiento de conciencia. Ahora está arrepentidísimo de lo que han hecho sus sentinelas. Pero la descorazonada. Le dice aquí te tengo tu arco de redención. Mandándolo al vacío. No. Todos le dicen a la muchacha. No puedo creerlo Rogue. Que hayas sido capaz de eliminar. Al creador de los sentinelas. Quien eliminó a tus amores. Y ha desintegrado por completo la mitad de Genosha. Como pudiste. Pero como que el guion no se atrevió mucho. A dejar a nuestra heroína como una malandra. Resulta que Trask. Sigue vivo. Ya que se ha convertido en una fusión de humano y sentinela. Llamado Sentinela Prime. Quien le rompe los hicos a todos los X-Men. Por suerte llega el mismísimo Cable. Directo desde el futuro. Luego de derrotar a Cell. Quien al final resultó ser Nathan. El mismísimo hijo de Cíclope y Jean. Quien llega con sus rayitos a detener a Trask. Por fin reuniéndose con sus padres. Luego de su separación. Por culpa de Siniestro. Hablando del muchacho con cara de falta de sol. Descubrimos que está trabajando para Bastion. El malvado de esta temporada. Quien es un híbrido entre un humano y el mismísimo molde maestro. Y Nimrod. Un sentinela del futuro. Bastante enredada la historia. Pero por ahora. Digamos que tiene sentido. Bastion es el creador de los sentinelas Prime. Los cuales ha conseguido alterando a humanos normales. Con la promesa de que evolucionarán más allá de los mutantes. Por lo cual ya no deberán tener miedo a ser reemplazados. Por lo cual tendríamos un tercer tipo de jugador. En esta ecuación de enfrentamientos. Humanos, mutantes y sentinelas Prime. También es el creador del fanservice de Magneto. A quien tiene cautivo luego del desastre de Genosha. Los artistas se frotan las manos. Para dibujarlo me imagino. Oh pero que hace aquí la doctora Cole. La embajadora de ambos mundos. Cochina traidora. Chaja. Martilla con la cara. Bastion activa su plan final. La orden 66. Con la cual eliminará a todos los mutantes. Utilizando a sus sentinelas Prime. Ocultos dentro de la humanidad. Hasta la abuela sale al cumbión. Por suerte. Que no había hecho algo en toda la temporada. Por fin hace algo. Llegando a rebanar a todos los sentinelas. Pasándose por el lobesno que son en parte humanos. Mientras tanto la doctora Cole. También le llega el remordimiento. Diciendo a Bastion. Que Magneto tenía razón. Y que el sentinela era un monstruo. No esta escena ya la he visto antes. Primero fanservice de Magneto. Ahora de la doctora. Que alguien detenga a esos guionistas en celos. Bastion está alteradísimo. Ya que la doc ha liberado a Magneto. Y este para detener a los sentinelas. Crea un campo de fuerza que cubre toda la tierra. Desactivando las maquinolas. Pero dejando a la tierra bajo un abogón. Que la destruirá por completo. En unas cuantas horas. Impactante. Pero más impactante aún. ¿Qué hace él ahí? El Spider-Man más malísimo noventero. Confirmadísima la existencia de Spider-Man 97. Casi tan épico aún. Es que Saitama Psíquico. Llega a la tierra y llama épicamente a sus X-Men. Por fin se le acabó el celo. Solo faltan los guionistas. Magneto pone un ultimátum al profesor. Colocando el asteroide M en el hocico de la tierra. Amenazándolo con destruirla. Y restregándole la pelada que su sueño pacifista ha fracasado. Luego del desastre de Genosha. Reclutando a Rogue y a Roberto para su nuevo equipo. Mientras que el profesor jugará su última carta para salvar a la tierra. Primero partirle el hocico a Bastion. Para luego tomar testito con Magneto. Para decirle, no mi vida. Eso no se hace. Para esto divide a su equipo en dos. Y los viste con los trajes de los X-Men setenteros. O sesenteros. Pero si Morph se puede convertir en Hulk. ¿Por qué no lo hace siempre? Guionazo. Pero se lo perdono todo a esta tremenda serie. El equipo contra Magneto llega al asteroide M. Wolverine contra Titania. Y júbilo con sus rayitos contra Magneto. Pero por los jajás. Magneto se enfurece ante tal falta de respeto. Y le cierra el hocico al profesor. Literalmente. El profesor se enfurece ante tal falta de respeto. Y le provoca tremenda resaca al Magneto. Allí aprovechará Wolverine para hacerle tremendo crítico a Magneto. Pero este sabe que es solo un sacrificio. Ya que Wolverine es el X-Men más vulnerable. A los poderes magnéticos de Cadabra. Sacándole todo el esqueletito de Vibranium. En una pose muy extraña. Ah, más fanservice. Detengan a los guionistas. El profesor invita a tomar el tecido prometido a Magneto. En su mente claro está. Utilizando un flashback. Cuando ambos se revelaron mutuamente. Que eran mutantes. Pero si no es el mismísimo Rick Sánchez. El pelado dice. Ya basta Freezer. Y se mete en la parte más profunda de Eric. Para utilizar sus poderes. Para restablecer la energía en el planeta. Mientras que en la tierra. Jhin también se pica y utiliza su forma Fénix. Oh por Dios. Ya paren a los guionistas. Deteniendo a Bastion. Utilizando el mismo truco del profesor. Entrar a su mente. Para detener a todos los sentinelas Prime. Y de paso le quita todo el ADN a siniestro. Todo el ADN que ha robado. Claro está. Para estirarse el hocico. El cual lo mantiene joven y bello. Volviéndolo a su forma original. Toda viejita. Rogue. Contente por favor. Lamentablemente nada hacía presagiar. Que a Bastion le quedaba una última forma final. Cuyo último plan de Picota. Es lanzar el asteroide M directo a la tierra. Lo bueno es que Rick podría detener fácilmente el asteroide. Lamentablemente el profesor le frió el cerebro con su último ataque psíquico. Por lo cual no sabe ni quién es. Literalmente. La pelea del jefe final de Elden Ringa empieza. Contra Bastion. Bajándole el HP hasta el mínimo. Es allí cuando a Cíclope le da el remordimiento de conciencia. Y se intenta hacer un Naruto evangelizador. Diciendo a Bastion que aún no es tarde para cambiar. Y que el profesor X siempre lo quiso entre sus filas. Pudo haberlo pensado un poquito antes de romperle el hocico. Literalmente. Lamentablemente la narutificación se ve interrumpida. Cuando la tierra agarra a misilazos el asteroide. Haciéndolo quedar de todos modos. Pero shuuu. Cuando todo se veía perdido. El profe logra recomponer la mente destrozada de Magneto. Lo que le permite a Eric detener la caída del asteroide. O más bien transportarlo a otra era. Los X-Men han desaparecido. Y no se sabe nada de ellos. Por 6 meses. Con Forge intentando recomponer un nuevo equipo. Mientras que Bichop regresa por el poder del guión. Contándole a Forge. Que los X-Men están perdidos en el tiempo. Un grupo se encuentra en un futuro lejano. Del 3960. Donde se encuentra Nathan. El hijo de Gin y Cíclope. Mientras que otro grupo se encuentra en el pasado lejano. Donde conocerán al apocalipsis. Dejando todo con tremendo cliffhanger. Para la segunda temporada. Ojalá no sea otro baiteo como el del primer capítulo. Y así termina Tremenda Serie. Una de las mejores de superhéroes. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo que me dejasen un me gusta. Y que me sigan con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en la descripción. O en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.